Fue lo último que le dijeron antes de huir con su auto. La impotencia de ser una nueva víctima de encerrona quedó plasmado en este registro. Un grito de desesperación que escucharon todos los vecinos. Pero no carabineros, eso pese a que los residentes del lugar aseguran que insistentemente los llamaron. Y les llama la atención la tardanza porque desde el lugar del asalto a la comisaría hay solo unas cuadras de distancia. La víctima finalmente tuvo que ir por sus propios medios a poner la denuncia. Llegaron como a la hora después, como una hora después. ¿Y la víctima ya se había ido a poner la denuncia? El caballero quedó tirado en el suelo y pasó como un rapi y se lo llevó. Lo tiene que haber llevado a la comisaría a hacer la denuncia a lo mejor. Según testigos, el auto rojo que escapó con cuatro delincuentes habría estado esperando la llegada de la víctima a las calles Almirante La Torre y Gorbea en la comuna de Santiago. Probablemente el auto haya estado pedido porque la verdad que se bajaron antes y lo estaban esperando acá, al frente, la camioneta roja. Después pasó hacia adelante y al costado del auto gris que era del caballero se colocó un auto blanco. Entonces ahí como que le hicieron una encerrona, por así decirlo. Acá se presenta que los antecedentes ya se encuentran en el conocimiento del Ministerio Público y la totalidad de nuestros medios trabajando para dar con el paradero de estos antisociales. Y mientras ellos buscan a los responsables, la sensación de inseguridad en el barrio se acrecienta. Así lo afirman sus vecinos que dicen que esto no es para nada un hecho aislado. La otra vez, por ejemplo, había unas personas peleando acá y la niña tuvo que ir allá a denunciar a carabineros. O sea, creo que habían llamado pero no vinieron. ¿Los barrios municipales pasan? No, tampoco. Hay que llamarlos y así no vienen tampoco. Desde el municipio aclaran que el barrio está intervenido con un programa que incluye rondas constantes en motocicletas hasta las 22.30 horas. Y que además han tenido una disminución de un 30% en requerimientos de seguridad entre el año 2022 y 2023. Pero también insisten en que necesitan más refuerzo. Y hoy día contamos con un equipo especial del Barrio República Protegido que tiene además un cofinanciamiento en alianza público-privada. Sin embargo, necesitamos fortalecer la dotación policial y la capacidad en la comuna barrial y capital de Santiago. Y eso es lo que hemos solicitado también a las autoridades del gobierno central. El recurso policial sigue siendo un recurso escaso para las demandas de seguridad que tiene el país. Y por eso es tan importante colaborar de manera provisoria, transitoria a la tarea que tienen que hacer las policías. Según datos de la delegación presidencial, la segunda comisaría central, lugar donde esta víctima hizo la denuncia, tiene una dotación de 75 carabineros y 8 oficiales. A pesar de ello, a los testigos de este hecho les sigue quedando la sensación que el resguardo es insuficiente. Y que ninguno llegó a socorrer en los primeros minutos a este hombre, cuya reacción es una clara muestra de la impotencia de muchos.